1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. ¡Venga! ¿Escuchadme? No os cambieis, ya está. Vale. ¿Me escucháis todos? Vale. El juego se llama Gran Bústera Cromino. ¿Vale? Gran Bústera Cromino. El Cromino es un juego de mesa que tiene unas fichas que os voy a explicar ahora. Entonces es una combinación entre un juego de pista y la colocación de la ficha en el tablero de ese juego de mesa. Entonces, el juego consiste en que estas fichas van a estar partidas por todo el pabellón. ¿Vale? Y como podéis ver tienen una parte con color y una parte con un número. Todas las fichas van a estar colocadas en el pabellón con la parte del número hacia arriba, porque es lo que nos interesa buscar. ¿Vale? Cada uno de los equipos va a tener que buscar sus diferentes fichas que están otorgadas. A lo mejor el equipo uno tiene que buscar las fichas 3, 4 y 80, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces tenéis que ir buscando y encontrar las fichas que están puestas por todo el pabellón. ¿Sí? Una vez que encontréis las dos, van ahí de dos en dos. ¿Vale? Os vamos a ir diciendo qué número os buscáis de dos en dos. Una vez que la encontréis, vais a la persona que os ha enviado esa tarea y le enseñáis que habéis conseguido y habéis encontrado las dos fichas que corresponden con vuestro número. ¿Sí? Después de eso, se colocan las fichas en el tablero. ¿Vale? Os voy a explicar cómo se colocarían. Se comienza por esta ficha. ¿Vale? Vais a ver que tienen diferentes colores y la única que no se necesite es el camaleón. ¿Vale? El camaleón, como podéis deducir, ¿vale? Por cualquier color. ¿Sí? Las fichas se colocan como en un juego de dominó en el que tenemos que poner dos colores. Es un poco diferente. Tenemos que conseguir que dos lados de cualquier color coinciden con otros dos lados. ¿Vale? En este caso, no coincide ningún color con ninguna de las fichas. Por ejemplo, tienen que coincidir dos lados. ¿Vale? En este caso, si estuvieran las fichas colocadas del revés, es decir, si estuviera aquí el amarillo y aquí el rojo, podría colocar perfectamente. Pero como no lo están, esto no sería válido. ¿Vale? Siempre tiene que haber dos fichas, dos cuadros. Pues le das la vuelta y ya está. Claro. Claro, si le das la vuelta, ¿qué pasa? Lo mismo. Es decir, esta ficha... Si la pongo así, ya habría incongruencia aquí. No pueden juntarse dos colores que son diferentes. ¿Vale? Entonces, va a haber fichas que no voy a poder colocar y va a haber fichas que sí voy a poder colocar. Los objetivos. Va a haber tres... Va a haber un podio, ¿vale? En el que el primer equipo va a ser el equipo que más fichas consiga para colocar en el tablero y colocar correctamente. El segundo va a ser el equipo que más fichas recolecte, independientemente de si las coloca o no. Y el tercer puesto va a ser para el equipo que menos cartas, menos fichas se quede por colocar. ¿Vale? Luego haré el recuento, pero ya he puesto estrategia. La fija es cada uno un capitán del equipo, así que ya podéis estar defendiendo y agradezco. ¡Cheri! ¡Vale! ¡Ella es! ¡Ella es, ¿no? ¡Bomba! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Un puntito, no un círculo A mí no me hace ese círculo Casi no se ve Al chelo más grande A ver, puntito ¿Es de los nuestros, David, o no? Me he hecho un puntazo, profe Tampoco es una cosa, no Vale, escuchadme Escuchadme un segundo Tenéis siete minutos Para intentar colocar más o menos posible Así que si vayasando Tampoco es una cosa Tampoco es otra cosa Tampoco es otra cosa A mí me están ganando con textos El equipo que ha empiezado por A Con Diego ¿Tú? ¿A ti, aquí? ¿A ti, por A? ¿A ti, aquí? ¿A ti? Sí, imploré a por A? A ver, vamos Colocalo, por aquí Jaime Para ver el mío, ¿no? Sí, sí. Carla, ¿tú eres capitán o qué? Ah, Alina. Pues tiene que pintar un círculo a la mano. Es que al final ya tiene el capitán. ¡Ah! ¡Escuchadme un segundo! ¡Hola! Escúchame, Diego. Escúchame. El capitán de vuestro equipo, el juego consiste también un poco en el trabajo en equipo, en seguir al líder o no seguirlo y asegurar la estrategia de cada uno. Porque podéis estar unos colocando fichas, otros buscando, otros buscando, otros colocando fichas. Ya lo que... ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? ¡Caña, caña! ¡Que corran! Repartida, si está por ahí. No acabamos. ¿El bolso? Carla. ¿Qué te has pichado donde se pone? Yo no he enterado, pero que él no ha dejado el tiempo. Ah, ¿cuál te has pichado donde se pone? Ah, ¿cuál te has pichado donde se pone? ¿Qué es lo malabares? Oye, empezamos ya, ¿no? Sí, esto le viene pareciendo interesante y yo... Exacto. Pero vamos ya... Intrudido, que si yo pensé que está... Ah, ¿verdad? Pero es que el profesionario se dedica a eso de forma profesional. Esa es una máquina. Pues buscamos. ¿Eh? Pues buscamos. Que no es que sea que le vaya a hacer... Para que gramos, ¿no? O sea, es una máquina. Esa mujer es una máquina. Ah, ¿verdad? ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Vamos a tirar los caras? ¿A mí qué hacemos? ¿Vamos a hacer eso de nosotros? Para mí, ¿qué es otro juego, eh? ¡Ah! Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. ¡Para de la vuelta! A ver, ¡ah! ¿Puede ser cinco, puede ser tres, tres? Y escondemos la vuelta, ¿no? ¡No! ¡Claro, está la vuelta! ¡Eh! ¡El hijo, el hijo, el hijo! ¡El hijo, el hijo, el hijo! ¡El hijo, el hijo, el hijo, el hijo! ¡Gracias! 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 ¡Hablos! ¡Hablos! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡F-39! Jefe 39. Gracias. 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 ¡Bien! ¡Los tengo rato! Muy bien. Frente. Cuarenta y siete. ¡Banda! ¡Frente. ¡Un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Frente! ¡Gracias! ¡Gracias! 8, 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1, va a detener. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Lantado! ¿Cuántas pichas habéis conseguido? 12 fichas, vale. ¿Cuántas habéis conseguido colocar? 8. ¿Este equipo cuántas habéis conseguido? Diría que son 7, ¿no? Esta de 3 vale. Eso no vale una mierda. Eso haga ya, esa boca. Tienen que estar todas unidas, no hay por pareja. ¿Qué pareja? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son parejadas. 2, 4, 6, 7, 8. Además, ese está mal. Ese está mal. Que tenemos un triple. ¿Cuántas habéis conseguido? ¿La habéis conseguido? Sí. Mira, mira, mira. ¿Cuántas habéis conseguido? 6, 5. Vale, 6, 5. Hola cámara. Yo me lo he hecho bien. ¿Cuántas habéis conseguido conectar? ¿Cuántas habéis conseguido conectar? Vale, vale. ¿Y conectar 4 solamente? No, ¿cómo? O sea, deberían estar todas unidas. Esta es la turma, eh. Esta es la turma, eh. Esta es la turma. Si tenéis el máximo 4 conectadas. ¿Cuántas habéis conseguido? ¿Cuántas habéis conseguido conectar? ¿Cuántas habéis conseguido conectar? ¿Cuántas habéis conseguido conectar? Deben estar todas para clases entre sí. Pero no se puede. ¿Deberían? No se puede, vale. ¿Quietos? ¿Deberían? No, 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 no... No, 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 no. ¿Que me daño? No, 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 no. ¿Deberían estar ¿Vale? Escuchadme un segundo que voy a decir quién ha ganado. ¿Vale? No, no, no. Lo que más han conseguido conectar es el equipo amarillo. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos!